que son, tres cosmovisiones que son, que se oponen entre sí la primera es la cosmovisión bíblica ustedes me han escuchado hablar en alguna de las conferencias, que no me acuerdo cuál, en dónde, ni cómo, pero que había tres cosmovisiones bueno, podemos empezar en el momento del concepto de cosmovisión y el asunto en cuanto a esto es que la cosmovisión humanista atea comienza todo sin Dios por lo tanto, si tú vas a estudiar una carrera en la universidad te vas a encontrar con que la carrera parte sin Dios sigue sin Dios y termina sin Dios ¿por qué empieza sin Dios? esa es una presuposición asumida por fe ¿por qué? quien dijo que la carrera de abogacía tiene que empezar sin Dios porque él no puede empezar con Dios es una elección que alguien hizo en algún momento especialmente cuando se hizo manifiesta la rebelión contra Dios y cuando yo estudio mi carrera por mi cuenta abogacía me doy cuenta la cantidad de principios bíblicos que había en las leyes por ejemplo, me doy cuenta que la primera constitución fue la de Estados Unidos y que nuestros países la mayoría de nuestros países se inspiró en la constitución de Estados Unidos para su constitución ¿sabes? por ejemplo, nuestra constitución aquí en Argentina en el artículo 102 por ejemplo, en la constitución argentina en el artículo 102 establecía el juicio por jurados no sé si tenemos juicio por jurados ahora no, no y está establecido en la constitución y nunca lo practicamos porque eso no va muy de acuerdo con nuestra cultura se está implementando pero está desde 1853 y el asunto es nosotros copiamos hasta eso de la constitución de Estados Unidos aunque nunca lo practicamos ellos sí lo tienen para darle idea de cómo nosotros en nuestra constitución nos inspiramos pero nadie nos dijo que la constitución de Estados Unidos muchos de los constituyentes la mayoría eran cristianos y que los valores que colocaron allí son valores cristianos nadie nos dijo que el código justiniano del derecho humano fue base de mucha nuestra legislación actual y es un código hecho por cristianos nadie nos dijo por ejemplo cuando yo estudié división de poderes estudiábamos a Montesquieu y Montesquieu decía que Dios gobierna el universo a través de leyes inmutables nunca nos dijeron eso comienza así su libro El Espíritu de las Leyes mira lo que dice Espíritu 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 y nosotros en la abogacía decimos la letra y el Espíritu el Espíritu significa el motivo que tuvo el legislador para hacer eso pero cuando Montesquieu habla del Espíritu no se refiere a eso se refiere a Dios como el que levanta las leyes para gobernar el universo y cuando habla de la división de poderes propias del sistema republicano él dice que es para evitar que se repita el paso de la república al imperio pero él dice no fue Pompeyo ni César el problema el problema es el corazón del hombre es decir hay que dividir el poder porque el hombre es pecador y si le das mucho poder se corresponde de donde lo sacó eso que el hombre es pecador que hay que dividir el poder porque en ese tiempo había un autor que se llamaba Rousseau y él decía que el hombre era bueno por naturaleza pero Montesquieu no decía eso decía que el hombre era pecador por eso no había que darle demasiado poder todas estas cosas no me las explicaron cuando yo estudié yo lo tuve que estudiar por mi cuenta ahora porque las carreras empiezan sin Dios eso es un acto de fe quiere decir que el cristiano es una persona de fe y el ateo también es como si algunos de los grupos donde les hablé del reloj en algunos de los grupos donde les hablé ¿cómo se formó el reloj? sobre la creación del reloj la creación del reloj algunos de los grupos donde les estuve hablando ¿no? que escuchas sobre la historia ahí me presta el reloj un reloj ¿puedes darme un reloj por un segundo? ¿a watch? no hablé aquí de eso bueno no este no otro que tenga manecillas el cristiano es un hombre de fe una persona de fe el ateo también de mucha mucha fe porque la fe es la convicción de algo que no ves y si no lo puedes ver cuando uno dice ¿cómo se inició el universo? el cristiano dice fue Dios en el principio creó Dios ah ¿dónde estabas ahí? no lo viste así que es un acto de fe el ateo dice no fue por una cantidad de coincidencias del Big Bang el Big Bang es como el paso número si ocurrió es el paso número a lo mejor 58 porque hay que ir antes del Big Bang ¿cómo se inició todo? la pregunta es el ateo estaba ahí ¿el ateo estaba ahí? ¿lo vio? ¿crees que eso? no es un acto de fe así que está haciendo un acto de fe y si alguien me dice no es que la ciencia lo comprobó y si pudieras decir que la ciencia lo probó ustedes sí alguno de los grupos me escuchó cuando puse lo de Stephen Hawking que dice que todas las teorías físicas que explican el origen del universo son provisionales son provisionales son megas hipótesis y nunca las podemos demostrar había una aguja no me pregunten donde salió había una aguja era dorada no me pregunten porque era dorada pero era dorada y se puso en movimiento en el espacio de pronto vino otra aguja no sabemos dónde salió tampoco cómo se puso en movimiento y en el espacio se encontraron lo interesante es que una de las abajas tenía un agujero al final y la otra también tenía otro agujero y los dos agujeros se unieron la segunda aguja también era dorada de pronto vino un tornillo que tampoco se habla de ese tornillo y no va a creerlo pero se metió y le empocó en el agujero y unió a las dos agujas de pronto apareció una tercera aguja no sabía dónde salió como se puso el movimiento ni cómo se llegó hasta las otras dos cuando estaba llegando misteriosamente el tornillo se salió se colocó la tercera aguja que también tenía un agujero que coincidió con nosotros dos agujeros y el tornillo se metió de nuevo y tenemos las tres agujas unidas de pronto aparece un fondo uno yo sé que no lo van a adivinar estoy seguro que después seguro que no lo van a adivinar pero le pregunto por qué caso ¿cuál número usted dice que vino después del uno? ¿cuál? ¿cómo adivinaron? porque habiendo millones y millones y millones ¿por qué dijeron dos? ¿cuál millones de números ¿por qué dijeron dos? porque el dos apareció sí es verdad pero ¿cómo saben que después uno apareció ¿cómo saben que después uno viene un segundo? no 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 recuerden que todo casualidad pero lo interesante es que después del dos este sí que no lo adivina adivinen qué va a aparecer después de dos dos cuatro ciento no no ella tiene razón tres ella adivinó yo no sé cómo ella adivinó ¿por qué me dijo que después del dos viene el tres porque entiende si me hablas de orden ya me estás hablando de otra cosa yo te estoy hablando de casualidad coincidencia así que pudo haber sido cualquier número pero es verdad y no la va a creer que después del tres apareció el cuatro lo interesante es que los números estaban a una distancia uno de otro la misma distancia cuando de pronto aparecieron unas letras una E una O una X una L y una R y no es que se ordenaron sino que Rolex no sé qué significa no sé qué significa ¿por qué se dice ¿por qué se dice no porque podría haber sido Lerox no sé por qué decía Rolex porque aparecieron esas letras ¿por qué esas letras ordenaron de esa manera? vino un vidrio y el vidrio tenía la misma dimensión que el fondo negro y era transparente y se colocó allí qué tremendo ¿saben por qué el vidrio era transparente? ¿saben por qué? no el vidrio era transparente porque el vidrio era transparente no es para nada porque cuando tú dices para está dando un motivo y no es para está subido ahí y no va a creer por coincidencia nos permitía ver lo que pasaba con las agujas pero no fue hecho para eso ¿ok? porque no fue hecho no fue hecho surgió el vidrio de pronto una aguja comenzó a moverse así la otra un poquito más y la otra daba toda la vuelta cuando de repente aparecía el contorno era plateado pero de pronto aparecieron las correas una apareció por un lado era negra y se metió en una cosa que se llama agujero del otro lado apareció otra correa no lo van a creer era negra también y se metió en el otro agujero que había por casualidad en el otro lado lo más interesante es que en una de las correas había una cosa que se llamaba hebilla esta cosa y del otro lado había una cosa que se llamaba agujeros y no lo va a creer pero la hebilla se metió en los agujeros y eso nos dio la coincidencia que se colocaban en mi muñeca y de pronto el reloj empezó a dar la o no lo va a creer empezó a dar la o no lo va a creer y les he explicado la teoría número uno de cómo se inició el primer reloj voy a explicarles la teoría número dos hubo un fabricante de relojes que se llamaba Rolex él hizo todas las piezas hacía del mismo color las que eran parecidas para que combinaran le puso el fondo negro por atrás para que hiciera contraste con las agujas puso el vidrio encima para que se viera lo que sucedía en el fondo hizo las correas con una hebilla y con los algeritos para que se pudieran ajustar a la muñeca le puso su nombre Rolex y después le dio la función de dar la hora les he dado las dos teorías basadas en dos cosmovisiones diferentes en la primera cuáles son las más razonables la uno o la dos la dos hay que tener para la uno hay que tener mucha pero mucha pero mucha fe así es cuando una teotra dice usted hay uno que dice usted es un hombre de fe yo lo consigo un insulto porque él me está diciendo tú eres de los que traga todo sin pensarlo porque él me está diciendo tú eres el hombre que soluce todo sin pensar de él y yo le digo sí yo soy un hombre de fe pero usted es un hombre de mucha pero mucha pero mucha fe yo soy un hombre de fe pero tú eres un hombre de un montón de fe porque es más racional pensar que para formar este reloj hubo un fabricante de relojes es más racional pensar que para formar este reloj necesitas tener un reloj que todo se realizó por casualidad y por el tiempo than thinking that everything was made out of coincidence ¿por qué? ¿por qué? sencillamente porque donde hay poesía hay poeta donde hay un cuadro de pintura hay un pintor porque donde hay ley hay legislador donde hay filosofía hay filósofa donde hay música hay compositor musical porque donde hay un piso hay fabricante de pisos porque donde hay sillas hay fabricante de sillas y donde hay universo no hay por casualidad entonces eso no pega ni con nuestro razonamiento diario ni tampoco pega con nuestra experiencia diaria entonces ambas son por fe pero nuestra fe puede ser probada por la razón y por la experiencia de todos los días que todo lo que existe y fue hecho con propósito fue hecho alguien lo hizo alguien lo creó lo inventó lo fabricó lo ideó llámenle como quiera pero el asunto hubo un diseño inteligente y cuando se trata no de un reloj sino se trata de un universo donde hay orden y leyes ahí fue por casualidad eso no pega con el razonamiento así que tenemos fe pero tenemos una fe racional entonces el asunto por qué la gente ha elegido la otra posibilidad Romanos 1 20 21 no le glorificaron como a Dios ahí comienza el problema no comienza en la mente es un problema espiritual es un problema se llama orgullo es como cuando alguien hizo algo por ti y tú dices no lo hice yo y tú dices no lo hiciste no lo hiciste tú no lo hice yo si claro hiciste copy paste te lo copiaste de otro lado eso es orgullo y es mentira no le glorificaron como a Dios él no nos hizo reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos no nosotros nos hicimos a nosotros mismos no le glorificaron no le dieron gracias porque hay que decir gracias a Dios no 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 es Dios sino que se envanecieron en su razonamiento bueno te vamos a explicar como fue y tratan de explicar cosas y no tienen ni tendrán jamás como dice el ateo Stephen Hawking jamás podrás comprobarlo pero como hemos decidido no glorificar a Dios hay que crear un montón de teorías a ver otras posibilidades a dónde lo dejamos ¿por qué lo dejamos a Dios? ¿por qué lo dejamos a Dios? porque decidimos dejarlo porque decidimos dejarlo listo ahora partiendo que Dios no existe no te lo preguntes porque eso ya ya decidimos que no decidimos que no entonces ahora busquemos teorías el descubridor del ADN fueron dos uno se llama Watson y otro se llama Crick y Crick le dieron el premio Nobel por estudiar el ADN un genio en el estudio de las células ateo él llegó a la conclusión que la célula jamás pudo haber evolucionado no hay ninguna posibilidad no hay ninguna posibilidad interesante su conclusión porque si la célula no pudo haber evolucionado quiere decir que ahí se rompe toda la cadena evolutiva entonces llegará la conclusión de que hay un Dios no, no, no Dios ya sabemos que ya hemos decidido que no están en el teatro entonces él explicó bueno lo que ocurrió con la célula hace muchos, muchos siglos había una galaxia lejana que estaba al borde de la extinción allí estaban las células ya evolucionadas porque eran obviamente culturas o mundos más adelantados que el nuestro y cuando la galaxia estaba al borde de la extinción mandaron la célula ya evolucionada en una nave espacial o puede ser en un cometa se vino y llegó a la Tierra ya evolucionada y a partir de ahí entonces siguió la evolución de las especies los científicos le dijeron ¿de cuál te fumaste hoy? porque usted tiene eso en la historia de Superman y Krypton y Krypton que se viene de lo matan en una nave espacial en la Tierra ya de superpoderes una cosa así y le dijeron ¿qué comprobación hay de esto? no, ninguna pero como ya se llama doctión no entonces alguna explicación tenemos que dar el premio Nobel de física el Nobel Prize de Física hablando de la historia de Superman todos los demás científicos dijeron eso no es científico para nada pero si era científico decir que la célula no pudo evolucionar por sí misma en este mundo entiende lo que estamos diciendo se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido ahora es como que en realidad es posible cuando el necio corazón es entenebrecido entonces dice que profesando a ser sabios se hicieron necios y que comenzaron a hacer cosas que van contra lo natural y menciona la homosexualidad que va contra lo natural pero que entiende al haberse entenebrecido el corazón empieza a parecer normal y cada vez más normal es decir va a ser completamente normal cuando yo estaba exponiendo en la Cámara de Diputados en Chile a unos que estaban a favor del aborto decían es que el aborto desde donde se lo mira es una tragedia es traumático y yo les dije lo siguiente el aborto es traumático pero hay que agregarle tres palabras más siempre es traumático siempre es traumático en Chile hoy no va a ser traumático porque el necio corazón se tenebrece en algunos de los países ya no es traumático hay mujeres que se practican cinco o seis abortos si fuera tan traumático no se practicarían esos abortos podrían practicarse uno y después de hacer bueno después de ser traumático la mente se cauteriza la conciencia habla pero uno la ya hizo ese jueguito de hacerla callar entonces obviamente todo lo que hacemos es por fe y ahí tenemos la cosmovisión humanista entonces la cosmovisión es la manera que interpretamos la realidad es como subirse a un ómnibus que tú vas dices voy a ir a Salta hacia el norte el bus dice bus que va a Salta en el norte de la Argentina y tú dices sí pero yo quiero llegar a Tierra del Fuego sí pero el bus va al norte no pero yo me he propuesto que voy a llegar a Tierra del Fuego nunca vas a llegar a Tierra del Fuego porque te subiste en el bus que va al norte la cosmovisión es eso es una elección y cuando tú te subes y si el bus dice que va al norte va a ir al norte por lo tanto tú dices yo quiero encontrar a Dios en la universidad buena suerte no tú puedes encontrar a Dios en un tiempo de oración en la universidad pero lo que te van a dar no va a ocurrir eso porque empezó con el hombre sigue el hombre y termina el hombre por lo tanto partió de una premisa equivocada entonces el asunto es que cuando un joven entra a la universidad tiene que entender esto en esta universidad hay una cosmovisión humanista atea y la granjera que voy a estudiar no empieza con Dios por lo tanto ellos me van a mostrar un sistema que va a ser muy lógico que va a ser racional pero racional partiendo de una premisa falsa y aquí tenemos una cosa muy especial lógica no es igual a verdad una cosa puede ser lógica pero no es verdad y si el cristiano confunde lógica con verdad va a tener un gran problema que es que algo que un argumento sea lógico que las partes que lo componen tengan relación entre sí sean coherentes y te llevan a una conclusión lógica ejemplo A más B A más B igual C premisa A la felicidad consiste en la cantidad de plata y bienes materiales que tengas presuposición presuposición A verdadera o falsa es la verdad o falsa falsa ok premisa B para ganar dinero en la vida en general hay que forzarse premisa verdadera o falsa verdadera pero si fuera falsa lo mismo da aquí tienes una premisa A y una premisa B conclusión lógica tienes que trabajar duro para conseguir bienes materiales para así ser feliz mi conclusión es lógica porque es la suma de A más B el problema es que A es falsa entonces la conclusión ¿cómo es? falsa ahora supongamos que tenemos nueve premisas verdaderas verdaderas y una falsa la conclusión ¿cómo es? falsa ahora imaginemos que tenemos noventa y nueve verdaderas y una falsa ¿cómo es la conclusión? falsa pero entiende puede ser lógica en base a una mentira inicial podemos construir un sistema que es lógico coherente y racional pero es mentira porque una de las presuposiciones es mentira entonces el problema es cuando te presentan como verdadero un sistema que es lógico ¿dónde está lo falso? que Dios no tiene nada que ver con esa carrera eso es lo falso a partir de allí todo el sistema se construye en base en base a lo que dijimos es un sistema coherente partiendo de presuposiciones falsas y entonces y entonces llegamos a la conclusión de que Cristóbal Colón fue a las cintas solo para comerciar ¿por qué? porque todo lo que tenga que ver con Dios lo hemos borrado por lo tanto nuestra conclusión es lógica pero es falsa por lo menos parcialmente falsa si hubiéramos incorporado a Dios en la historia tendríamos que haber sacado otra conclusión ¿entienden lo que estoy diciendo? es decir cuando vamos a la universidad sabiendo en el ómnibus que nos subimos tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno tenemos que darnos cuenta por qué ellos llegan a esa conclusión ¿de dónde partieron? ¿cómo fue que llegaron hasta ahí? porque sus paradigmas son basados en una cosmovisión humanista bueno la cosmovisión bíblica ya dijimos Dios es el principio centro y fin ¿por qué son tan importantes las ideas? porque influyen en la historia el pensamiento de los pensadores comienza por allá por la estratosfera nadie entiende lo que dice ¿de qué están hablando? Kant ¿qué está hablando? nadie lo entiende ¿de qué está hablando Nietzsche? Nietzsche trató de vender su libro así hablaba Zaratustra Nietzsche tried to sell his book and that's the way Zaratustra speaks hizo 40 ejemplares 40 ejemplares 40 ejemplares es decir de un solo libro 40 copias y no las pudo vender las tuvo que regalar y sí parece que no había mucho interés en lo que le escribieron hay que decir algunas cosas hay que crear una nueva raza de gobernantes con una moral propia hombres fuertes que nos conducirán al superhombre pero hay un problema hay otro grupo de hombres débiles que se opondrán al desarrollo de esta raza fuerte a esos débiles hay que ayudarlos a morir él murió en 1900 mucho antes de nací pero él era alemán él no dijo cuál iba a ser la raza de gobernantes pero cuando él murió sus escritos que nadie los había querido comprar fueron comprados por el régimen que recién nacía por un partido todavía chiquitito el partido nazi y Nietzsche se hizo popular y se comenzó a estudiar en las universidades él hablaba de que Dios había muerto y había que formar al superhombre él dijo que Dios estaba morto por eso tenían que formar al superhombre el Jumach y este Jumach es el título que se llevó Hitler dijo yo soy el Jumach Hitler dijo yo soy el Jumach el superhombre ese fue el título que se puso el título de Nietzsche se lo puso y eso nos condujo a millones de personas muertas y al genocidio de 6 millones de judíos pero como si parecía que era una idea insignificante cada día nadie compraba sus libros pero ahí estaba la idea entiende lo que quiero decir las ideas llegan a un momento en que bajan y se convierten en eventos históricos por eso lo que está pasando hoy no debemos ser indiferentes los cristianos tienen que ser sal y luz Mateo 5 3 y 14 ustedes son la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres ustedes son la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se pone la luz debajo del almud debajo de la cama sino el candelero para que alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres y la luz somos el hombre somos el hombre somos el hombre somos el hombre de los hombres con el aborto dice que la forma nazi de pensar es relacionada con lo que está pasando con el aborto si vayas a ver en esto Darwin su teoría es la sobrevivencia del más fuerte el resto de los más fuertes Nietzsche el mundo es de los fuertes a los débiles hay que ayudarlos a morir Hitler hace esto mataba a los judíos que eran la raza supuestamente más débil y que se opondría a esto hoy no solamente el aborto la eutanasia y muchas otras cosas que se vienen saben por qué se está haciendo porque hay un grupo de científicos entre ellos Jacques Cousteau que dice que el mundo le sobra gente y varios han sugerido que hay que eliminar no solamente parar de nacer sino que hay que eliminar por supuesto cuando hablan de eliminar no se refieren ni a sus hijos ni a estos ni a ellos hay que eliminar a los otros y quién determina a quién hay que eliminar los que tengan como decía Nietzsche el derecho de dominación se da cuenta cómo porque él decía el cristianismo es terrible es un veneno ¿por qué? porque el cristianismo proclama la igualdad de los seres humanos porque todos fuimos creados a imagen y semejanza a Dios y tenemos ese nuevo valor y él dice esto es terrible porque nos priva del derecho de dominación a nosotros los hombres libres y amantes del saber es decir los derechos de dominación los tiene él y el grupo al que él representa y el grupo al que él representa quien dijo que los derechos de dominación los tiene ese grupo él y quien dijo que él pertenece a ese grupo él que es la parte más noble de la humanidad dice quien incluyó a él la parte más noble de la humanidad él y el tipo era esquizofrénico que tenía un problema grande de relación nunca se pudo casar pero él era la parte más noble de la humanidad para cocinar un chiflado pero él era la parte más noble de la humanidad capaz Darwin no hubiera estado en desacuerdo con él con respecto a él no con respecto al principio claro lo hubiera dicho sí no es más fuerte pero tú no eres de él tú estás en el otro grupo pero no es más fuerte pero tú no te adoran a los más fuerte pero no te adoran ese problema es tal cual dices entonces vamos a que somos sal y luz hermanos para ser sal y luz la sal se mete en la comida y la transforma le da un sabor que no tenía antes no destruye la comida sino que le da un sabor diferente fíjese si nosotros nos comenzamos a meter como sal en la comida es decir que somos la sal de la tierra del mundo tenemos que estar dentro del mundo pero sin ser pero hay que estar en el mundo pero sin ser pero sin ser pero sin ser pero hay que estar pero no seas pero estate ahí pero no vayas a ser ese equilibrio entre estar y no ser es muy difícil es difícil no es en sí no es en sí es una cosa simple y creo que en el próximo tiempo en poco tiempo en un tiempo muy corto en realidad muchos jucumeros estarán dentro porque es la manera de producir un efecto porque esa es la manera de producir un efecto ¿y hasta dónde podemos llegar? ¿y hasta dónde podemos llegar con esto? dijo Jesús a Pedro voy a levantar una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra él ¿hasta dónde podemos llegar? ¿hasta las puertas del infierno? dentro del infierno no por favor hasta las puertas pero en sus puertas eso quiere decir que podemos llegar a lugares donde nunca hemos llegado que nosotros decimos este lugar está lleno de pecado no nos metamos acá meterse en el arte por ejemplo es muy difícil porque el asunto hay una cantidad de espíritus que ya se metieron comenzando desde tres o cuatro siglos atrás entonces no es sencillo meterse en el área de la ciencia no va a ser sencillo meterse en el área de los negocios no va a ser sencillo meterse en el área de la política va a ser muy difícil pero el asunto fuimos llamados a llenar hasta las puertas del infierno y que esas puertas no prevalecerán contra la iglesia y la iglesia ¿quién es? ¿quién es la iglesia? no es sino somos nosotros nosotros la iglesia metiéndose en un montón de lugares la iglesia metiéndose allí entonces será muy importante bueno ¿cuántos misioneros necesitamos para cambiar en el mundo para cambiar el mundo todos 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 se calcula que hay unos 600 millones de cristianos verdaderos ¿cuántos misioneros necesitamos? ¿cuántos misioneros necesitamos? 600 millones 600 millones todos tienen llamado misionero hay que quitar esta trampa del llamado misionero como dije en alguna charla el llamado misionero existe si existe es para todos lo que el llamado misionero va a ser es decirte dónde cómo y cuándo nunca tiene que ser si es que tengo llamado yo les pregunto ¿cuántos tienen llamados misioneros y tres o cuatro levantan la mano? siempre digo bueno a los demás les voy a predicar el mensaje de salvación Dios que amó tanto que envió a su hijo y si crees en él estoy hablando de los creyentes porque es un problema de visión un problema de mentalidad si los 600 millones tenemos tenemos la visión de ser misioneros y hay que redefinir el término misionero misionero no es solamente un misionero transcultural sino toda persona es misionera cuando vemos que la educación es un campo misionero que el misionero no es algo un término solamente geográfico cuando Jesús lo mencionó era geográfico pero ahora tenemos campos misioneros al lado nuestro tú tienes por ejemplo los artistas son un campo misionero tú tienes a lo mejor los neplosos en India son un campo misionero tú tienes por ejemplo a lo mejor las personas de las tribus urbanas y a lo mejor las tienes al lado y necesitamos aquí es un pueblo no alcanzado y tienes a los gitanos por allí y tienes a los sordos que tienes hasta su propio idioma que tienen su propia cultura y por ahí están al lado nuestro y tal vez están next to us no es que hay que pasar al otro lado del mundo solamente necesitamos 600 millones de misioneros comprometidos con Cristo si este mensaje muchos tienen su corazón pero les falta visión yo estaba en un colegio el otro día y cuando terminé la charla se me acercó un profesor y me dijo quería darle gracias sí porque hace cinco años usted nos habló aquí en este colegio de ser misioneros en la educación en esos días yo estaba pensando en renunciar porque no encontraba propósito lo que hacía pero cuando escuché esto yo me convertí en un misionero en la educación I became a missionary for education so it's a matter of mission a woman who's listening to this talk no me dijo nada she didn't say anything to me but she started a new ministry with the women who got AIDS in Chile mujeres que fueron contagiadas por sus esposos adúlteros no es que ya se eran prostitutas no no they weren't prostitutes y se enteraron que estaban contagiadas cuando sus esposos murieron le dejaron la tremenda herencia y hace agroparo han formado una asociación a nivel mundial y entonces esta mujer Sandra comenzó a conocerles 12 de ellas se entregaron a Cristo entre ellas la presidenta y entre ellas la presidenta de esta grupo esa organización es atea pero la presidenta dijo así en el mundo es atea en Chile esta organización no será atea será cristiana y entonces una la conferencia internacional que tienen cada año y la presidenta no pudo ir porque estaba enferma y le pidió a Sandra y le pidió a Sandra a esta mujer al principio no la aceptaban porque Sandra no tiene el VIH y en el principio no la aceptaban porque no tiene el VIH y solo las mujeres que tienen el VIH pero la presidenta dijo ella va porque va en representación mi y la aceptaron y dio y dio una ponencia y habló del amor de Cristo y habló del amor de Cristo varias de las mujeres comenzaron a llorar y la organización tomó la decisión de cambiar su paradigma de que eran ateas se quitó de su orientación veo que podemos hacer cuando entramos como sal y luz Dios nos puede usar poderosamente para producir una transformación y Dios está haciendo esto y más y más y algo precioso está pasando pero no nos alcanza yo tengo en estos momentos 34 proyectos están en mi corazón están en mi mente pero me faltan los obreros algunos los tengo hasta los tengo hace años y tenemos muchos obreros pero varios ya están en escuelas están en entrenamiento y importantes pero estos son proyectos de entrar en la sociedad de meterse ahí parte de un equipo que está dedicándose a la trata de personas y están yendo a los colegios a las municipalidades a los funcionarios y están ilustrándoles lo que es tráfico sexual tráfico de personas y el asunto es que están comenzando un ministerio allí y estamos metiéndonos obviamente en el área de los deportes y hay que meterse en las comunicaciones hay que meterse en el área de las escuelas hay que crear escuelas estoy desafiando a los pastores que no levanten templos que levanten primero una escuela ¿por qué? porque si tú tienes un templo primero no lo puedes convertir en escuela porque las exigencias de construcción son diferentes es imposible transformar un templo en una escuela pero transformar una escuela en un templo no hay ningún problema el salón de actos de la escuela es el lugar de reunión las aulas son las aulas de escuela dominicana o puedes usar las oficinas de la escuela también como oficinas de la iglesia en los fines de semana o puedes construir un par de oficinas que sean de la iglesia en la escuela y además usas bien la escuela iglesia porque se usa toda la semana en lugar de dos o tres veces por semana no sé si me lo van a aceptar los pastores pero imagínate lo que sucedería las escuelas cuáles serían sus estudiantes niños de la iglesia pero también niños de los barrios de la escuela que estuvimos el otro día cientos o miles de personas se han entregado a Cristo y se han formado iglesias a través de la escuela pero tiene otra importancia pero tiene otra importancia aún mayor que es profética estamos colocando la educación bajo la iglesia no bajo el estado no bajo el estado estamos volviendo la educación a la iglesia que es de donde no debería haber salido y no debería haber salido y si multiplicamos las escuelas y comenzamos a producir escuelas sin fines de lucro lo único que queremos lo único que queremos es disipular a las nuevas generaciones obviamente se le pagan los sueldos a los profesores a los directores pero no hay un capitalista el cual gana plata con las escuelas porque por lo menos en Chile es un buen negocio pero si lo tomas como negocio nadie puede servir a dos señores porque amará uno y abarrense al otro y yo ya estoy cansado hermano cansado de ver escuelas cristianas que dejaron de ser y ustedes acá en Argentina lo mismo y ustedes tienen cosas similares aquí en Argentina colegios ¿cuántos colegios cristianos? ¿cuántos colegios cristianos? algunos les queda el nombre algunos de ellos solo mantienen el nombre que ven a ser incluso es pero no hay nada de Cristo hay un poquito a él sí, tal vez un poco tal vez un poco a algún punto fui a un campamento en el norte de Chile en un colegio había 300 jóvenes y yo estaba el director del colegio y le dije ¡qué tremendo! ¿cuántos alumnos tiene este colegio? me dijo mil ¡guau! y de los mil trescientos están en el campamento ¡qué tremendo! no, no, no de los colegios aquí hay ocho no, el colegio es la sede del campo el colegio es solo la localización para el campo no es que la gente del colegio vino a esto no es que la gente del colegio vino a esto del colegio solo vinieron ocho es el 0.8% menos de 1% y me dijeron el colegio es un desastre en otro colegio me dijeron hace años que no se convierte nadie entiendes lo que pasa y el colegio no puede ser negocio y el colegio tiene que tener un claro sentido misionero y el colegio tiene que tener como visión bíblica porque el asunto eso es lo que produce una transformación ahora imagínense ¿cuántos profesores hay acá? ¿cuántos profesores tenemos aquí que estudiaron que estudiaron o están estudiando a become a teacher o están o están o van a becoming a teacher o están o van a estudiar o van a estudiar o van a estudiar o van a estudiar el profesor lado tres, cuatro, cinco cinco ¿cuál más? ya tenemos cinco o tenemos cinco personas aquí o van a becoming a teacher que no son tan pocos acá hay que hablar 50 5 de 50 son el 10% en nuestras iglesias tenemos profesores y si le sumamos a los profesores católicos que tienen algún tipo de convicción podemos ser miles si nos organizamos podemos influir en las políticas educacionales del país porque no podríamos influir en la educación sexual en los colegios podríamos influir en la biología cuando se enseña biología y evolución podríamos influir en la historia para que se incluya estudiar la vida de Jesucristo en la historia para que se enseñe la vida de Jesús es decir podríamos influir si estuviéramos unidos pero para estar unidos uno se une en función de una visión visión es lo que nos vale y a la visión como dijimos hay que agregarle compromiso pero esta visión 600 millones de cristianos con esta visión pueden producir un cambio tremendo en el mundo pueden cristianizar el mundo no es que todo se convierta pero si que los principios de Dios estén presentes en la sociedad los cristianos hicieron esto en la antigüedad nosotros tenemos que meternos somos los primeros que tenemos que entrar ser segundo no es igual como dice el apóstol Miguel Bosé hay que llegar primero como dice un tanco también que dice que hay no el rey que hay que llegar primero pero hay que saber llegar el asunto es que nosotros somos llamados a ser cabeza no cola como dice el Pentateuco entonces el asunto es somos llamados a tomar liderazgo fueron los cristianos los primeros que terminaron con la matanza de niños débiles y deformes fueron los cristianos los primeros que dignificaron a la mujer fueron los cristianos los primeros que terminaron con la esclavitud fueron los cristianos los primeros que hablaron del valor de la vida fueron los cristianos los primeros que hablaron del concepto de misericordia fueron los cristianos los primeros que dignificaron a los niños fueron los cristianos los que introdujeron el concepto de dignidad fueron los cristianos los primeros que hablaron de igualdad de las almas Fueron los cristianos los que crearon los hospitales. Fueron los cristianos los que crearon los hospitales. La carrera de enfermería. Las universidades. Los preescolares. La educación obligatoria. Y se convirtieron la educación como una cosa mandatoria. La educación sostenida por impuestos. Fueron los cristianos los que cambiaron el concepto de ciencia. ¿Saben cómo lo cambiaron? ¿Por qué antes se pensaba? Que todo era Dios. Por lo tanto no podías estudiar un árbol. Porque el árbol era Dios. Pero los cristianos dijeron, no, no. El árbol no es Dios. Dios es Dios y el árbol es creación de Dios. Así que podemos estudiar el árbol. Para entender la creación de Dios. Un concepto, un paradigma que cambió. El primer científico era cristiano. Y los precursores de la ciencia fueron cristianos. Y los ancestros de la ciencia fueron cristianos. Fueron los cristianos los que levantaron las leyes laborales. Fueron los cristianos los que trataron de limitar y quisieron hacer desaparecer el trabajo infantil. Y más contemporáneos en los últimos años. Volvamos un poquito atrás. Fueron las cristianas las que levantaron el movimiento feminista. Fueron los cristianos, al final, los que ahora, un señor que se llamaba Martin Luther King. Que proclamó la igualdad de blancos y negros. Que proclamó la igualdad de blancos y negros. Que tuvieron las libertades. Igual, los derechos iguales. Que colocaron los derechos humanos en el mismo nivel para todos. ¿Sabe cómo comenzó eso? Los negros se tenían que sentar en la parte de atrás del bus. Los blancos se tenían que sentar en la parte de atrás del bus. Y los blancos en la parte del medio y delante. Y los blancos en el medio y en el frente. Y una mujer, me parece que ella era cristiana. Ella era cristiana. Creo, no estoy segura, pero creo que sí. Creo que ella era cristiana. Ella fue y se sentó en el lugar de los blancos. Imagínese toda la cara de los blancos y de los negros. Imagínese toda la cara de los blancos y de los negros. Así que vino un blanco y le dijo. Señora, salga de acá. Este no es su lugar, su lugar es allá. Y ella dijo, no, yo estoy cómoda acá. No, tiene que irse porque... No, no, porque de acá no me voy. Porque fuimos creados igual que... No tiene que irse. No, you need to leave the sea. Y el hombre llamó a la policía y la metieron presa. So this man called the police and she got it to jail. Y allí comenzó el movimiento de Martin Luther King. Y that's where the movement of Martin Luther King started. And he was an evangelical pastor. Yo estuve en su iglesia. I was at his church, actually. He died already. La iglesia que él pastoreaba. Y ahí está el museo al lado. Y él hizo una gran manifestación en Washington. Y él hizo una gran manifestación en Washington. Él dijo, I have a dream. Y él dijo, yo tengo un sueño. I have a dream. Yo tengo todo su discurso. Y dice, el día en que veré blancos y negros jugando en las plazas. I have a dream where I will see black and white people play together in the squares. Pero no cederemos. And we will not give back. Al odio y a la revancha. We will not give in to hate and revenge. Tenemos que hacerlo esto en la paz. We will do all the things but in peace. Y comienza a mencionar versos bíblicos. And he said to mention biblical verses. Wow. Tremendo discurso. It was a tremendous speech. Paralelamente a él. At the same time. Se levantó otro movimiento. There was another movement. Era dirigido por Malcolm X. He was led by Malcolm X. And Malcolm X. Era musulmán. Was a muslim. Pensaba que había que pelear contra los blancos. He thought that we need to fight against whites. Había que matarlos. We need to kill them. Había que ir en contra violentamente. We need to go in a violent way against them. Así que los dos luchamos por lo mismo. They were both fighting for the same cause. And one of them was using biblical methods. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Following the example of Jesus. Y el otro. And the other one. En forma violenta. In a violent way. La pregunta es muy concreta. This is a concrete question. ¿Qué hubiera pasado. What would that happen. Si Martin Luther King. If Martin Luther King. No se hubiera involucrado. Would have gotten involved. In that fight. What do you think that would have happened. Él nos involucra. He would have stepped aside. ¿Cómo? No hubiera. No hubiera que estar. Bueno. No se hubiera que estar. Pero. A lo mejor sí. Maybe. There was going to be. There was a woman already fighting for the same cause. Hubiera habido. Una guerra civil. Maybe a civil war was going to take place. Because this guy. Quería el método violento. Malcolm X. Y obviamente. Se hubiera por el genocidio. De los afroamericanos. And a genocide of black people. Was going to take place otherwise. Pero por cuanto Martin Luther King. But because Martin Luther King. Fue la alternativa. Was the alternative. Y su movimiento. And his movement. Fue el que triunfó. Was the one. No el de Malcolm X. Who defeated. No the Malcolm X. And the changes were made. Basíficamente. Sin mayores derramamientos de sangre. Sin mucha violencia. Sin ninguna cosita por ahí. Martin Luther King nunca la alentó. Al contrario. Desalentó. No lo permitió. Porque tenían que hacerse las cosas. De acuerdo a los principios de Dios. En su último discurso. Él decía. Entraremos en la tierra prometida. No sé si yo voy a entrar. No sé si yo voy a entrar. Pero puedo ver la gloria del Señor. Pero puedo ver la gloria del Señor. Poco después lo mataron. A short time later he was killed. Pero la ley fue sancionada. Pero la ley fue sancionada. La ley fue aprobada. Es decir. Los cristianos sí tenemos que meterla. Pero tenemos que hacerlo con los métodos de Dios. Pero tenemos que hacerlo con los métodos de Dios. Con los principios de Dios. Jesús fue un guerrillero. Jesús fue un guerriller. El único problema es que fue un guerrillero que no mató a nadie. I think he was a warrior who didn't kill anyone. Y que murió por todos. And he died for everyone. Ese es el sistema. That's the biblical system. No matamos a nadie. We don't kill anyone. Morimos. But we die. Eso es lo que hizo Martin Luther King. That's what Martin Luther King did. Eso es lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Murió. He died. No mató. He didn't kill. Esa es nuestra diferencia. That's our difference. Somos pacíficos pero no pacifistas. We are peacemakers. Pero no pacifistas. No, no. Peaceful. No separe. We are peacemakers but not peaceful. No. Peaceful. 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 No sé cómo se dirá pacifistas. Pacifistas es... Pacifistas es... Bueno, pero... Pacifistas... Sí, puede ser peacemakers. La idea es... Nosotros buscamos la justicia... Que engendre paz. No la paz como ausencia de conflicto. No the peace is an absence of conflict. ¿Cómo? No. La pasividad. No es que somos pacifistas. Claro, no es exacto pero sería lo mejor traducir. Es que en inglés no tiene estas palabras. Yo en castellano no tengo. La pasividad. Vamos a poner en pasividad. No es exacto pero... La pasividad. La pasividad. Es decir... No somos eso. No somos pacificadores. Nosotros somos pacificadores. Es diferente. Es decir, levantamos los principios de justicia... Con fuerza. Con convicción. Tenemos que poder dar testimonio y también protestar. Tenemos que poder dar testimonio y también protestar. Pero no lanzamos piedras. No nos cubrimos la cara. No nos cubrimos la cara. Ni usamos armas para... Y no usamos armas. Sino que nosotros usamos el amor de Cristo. We use the love of Christ. No somos los que matamos. We are not the ones who kill. Sino los que morimos en el siglo. But the ones who die. In the Roman... In the Roman siglos. In... Break. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. El break normal este. Cinco minutos normal break. Cinco minutos. No. 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 Laura. Gracias. 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 Gracias.